Y creo que solo se puede calificar de tomadura de pelo que ustedes propongan quitar dinero, como se ha comentado, de las aportaciones municipales para la integración ferroviaria y no destinar ni un solo euro a otra solución alternativa, cuando están ustedes todo el rato criticándolo. Como no comparten ustedes el proyecto, pues castigo doble para la gente de los barrios del Este, ni soterramiento ni integración. Ese es el modelo del Partido Popular y de Ciudadanos. Yo entiendo perfectamente que haya gente que considere que la integración es una solución que no es suficiente, pero ¿en qué cabeza cabe que seguir sin hacer absolutamente nada, como proponen ustedes, es una solución mejor? Yo eso no lo entiendo. Dicen los túneles del miedo el señor Bermejo. Han estado gobernando 20 años con una situación muchísimo peor, evidentemente, cuando la integración es una solución buena. Y hablan de los túneles del miedo. ¿Cómo tenían 20 años la ciudad cuando gobernaban? ¿De qué son los túneles que hay actualmente? Por favor, que nadie debe invocar el soterramiento si no viene con varios de cientos de millones bajo el brazo. No, dejemos de jugar con las expectativas de la gente. Hay que hacer política con honestidad. El Partido Popular en su momento supo que no estaba en condiciones de pagarlo y simplemente dejó correr el tiempo, dejó crecer la deuda y ocultó a la ciudad las cuentas y los compromisos adquiridos. Ahora se ha hecho justo lo contrario. Hemos hecho públicos los datos y cuando hemos tratado que no se podía financiar esa operación, el soterramiento, hemos buscado una solución alternativa y que está en marcha. Creemos que eso es tener responsabilidad con la ciudadanía, buscar alternativas y tratarles como mayores de edad. Eso es lo que creemos desde este equipo de gobierno. Después de tantos años sin haber avanzado nada, ni siquiera en época además de vacas gordas, seguir vendiendo el cuento de la lechera, creemos que es jugar con la gente. Gracias.